Sigue igual que cuando la conocí Y ella no me extraña, pero yo sí A mi suerte llevo un tiempo solía Mami, sé que hace meses no te veo Pero sí comparte el mismo deseo Que las ganas nos lleven lejos No vamos a frenar ya, yo sé cómo es Ella no le piensa bajar Quiere que la abuse en la Jaya 120 de metro, vamos allá Si te aguantas nos metemos allá Pero no le quiere bajar Quiere que la abuse en la Jaya 120 de metro, vamos allá Seguimos deca pero estamos allá Y lleva un tiempo que estás corriendo en mi cabeza Con la mente vida pa' pensar De encima guayándote guía por las trenzas Tú me tiras y te lo pongo en reversa Pa' darte una red Traje la de eso, dime la que hay Hoy tengo ganas de verte Brocha abierto pa'l carajo el cierre Champaña pa'l roce Sacamo' un hotel Y quemamos la onza Antes que toque 12 La noto dudosa Pero ese es lo que Le sube después que se note No le piensa bajar Quiere que la abuse en la Jaya 120 de metro, vamos allá Si te aguantas nos metemos allá Pero no le quiere bajar Quiere que la abuse en la Jaya 120 de metro, vamos allá Seguimos deca pero estamos allá Tengo que madrugarte No me quiero quedar encendido No, encendido No, oh, oh La noche se hace tarde No me quiero quedar Encendido No, encendido No, oh, oh No, 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 no Gracias.